Vamos a ver el mapa que nos indica qué pasa al momento en nuestro país, qué sistemas están cercanos, cuáles nos están afectando directamente. Continuamos con esta zona de inestabilidad frente a las costas de la península, ya sobre la península de Yucatán, venía proveniente del mar Caribe. Recuerde, ya estamos en temporada de huracanes en el Pacífico y eso fue el 15 de mayo. Y a partir del 1 de junio iniciamos en el mar Caribe, Golfo de México y Océano Atlántico, pero como siempre nos adelantamos con esto del calentamiento global, ya las fechas no son tan exactas con respecto a las temporadas, tanto de frentes fríos como de huracanes. Y para muestra lo que estamos viendo al momento en el mapa, todavía no es una tormenta tropical, ni un huracán, es una zona de inestabilidad. Y si llegara a tomar fuerza, sería la primera de la temporada y su nombre sería Alberto. Aquí lo estamos viendo, solamente es una baja presión y ya está generando precipitaciones desde este pasado lunes. Continúan las lluvias intermitentes, no van a cesar porque está interactuando con una línea de vaguada. Atención, toda la península de Yucatán, periodos de lluvia y de sol, pero no se confía si por una hora o dos deja de llover. El pronóstico continúa todavía hoy y el día de mañana. En la noche pudieron estar acompañadas estas precipitaciones de actividad eléctrica. Igualmente, Golfo de México y Guantepec, algunas lluvias, sobre todo en la madrugada, durante el día sol y calor que los caracteriza un termómetro muy cálido y tiempo húmedo, pero recuerden, las lluvias solamente durante la noche. Costa del Pacífico Nacional, un termómetro máximo entre los 30 a 35 grados centígrados, sol radiante, poca cobertura nubosa. Zona central del territorio mexicano, mañanas y noches frescas, con baja probabilidad de precipitaciones para el día de hoy. Ya no van a tener esta combinación de mañanas, noches frescas, tarde muy cálida y después de las 6, 7 de la noche, precipitación. Hoy no, hoy no se esperan precipitaciones en la zona central del territorio nacional porque los está afectando una vaguada que ya se ha bifaccionado, se ha disipado en la zona central y todavía está afectando, aquí lo estamos viendo, en color naranja y punteado. Lluvias muy ligeras, dispersas, nada que preocuparse. ¿Por qué? Porque durante el día domina el sol y el calor y solamente algunas precipitaciones. El famoso chipichipi, lluvia muy ligera durante la noche. Para el noroeste de nuestro país, condiciones de tiempo muy cálido. El día de hoy en eso no alcanzaron una sensación térmica de hasta 47 grados centígrados. Sí, escucho bien, 47, 4, 7. En esa zona mucha atención con el calor, baja probabilidad de lluvias, tiempo completamente seco, sol radiante, poca cobertura nubosa, proteja tu piel ya que el índice de rayos UV o ultravioleta va a estar muy elevado. Para la zona, ahora sí, nuestra zona con urbada, Tampico, Madero, Altamira, Norte de Veracruz, Oriente, San Luis Potosí, todo Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, franja fronteriza. Condiciones similares que en gran parte del territorio nacional. Termómetro muy cálido, poca cobertura nubosa. Para estos próximos días, es más, muy, muy poca cobertura nubosa, tenemos que botar al cielo, vamos a tener muy pocas nubes. Tenemos, sí, sí, vamos a tener una humedad elevada porque lo caracteriza nuestra zona, pero hay muy baja probabilidad de presencia de precipitaciones. El día de hoy vamos a tener un termómetro máximo entre los 31 a 32, pero la sensación térmica puede llegar a los 35 a 36 grados centígrados. Vamos con las siguientes condiciones. Vamos a ver, es más, las condiciones que tenemos al momento, le decía, son favorables y estables, sobre todo la presión atmosférica, nada más elevada a los 1,015 milibares. Vamos con el dato de las redes sociales de punto de vista, que van a aparecer en un momentito más. Las redes sociales, porque estamos actualizando constantemente la información, yo directamente le contesto en mi cuenta de Twitter, la roba Marseunda, ahí está, síganme. Y el consejo de todas las mañanas, ya sabes que en vigilancia automatizada, quiere que esté usted mucho más seguro, le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tengo el poder de su alarma en sus manos, funciona con todos los teléfonos, iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, apartos eléctricos. Todo esto desde su celular, que espera informarse ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Hay más detalles del pronóstico del tiempo, ¿eh? No se vaya ni se duerma y mucho menos le cambia y que continuemos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Un saludo para la familia Maya Gómez, que me estaba preguntando que por qué la taza tan grandota, es que estuvo buena la desvelada, hay que despertarse muy bien y ocupaba doble dosis de café. Es proporcional, también yo soy grandota, entonces taza grandota. Oigan, amanecimos con un termómetro de 24, estamos alcanzando los 25 grados centígrados, recuerden la máxima para hoy, entre los 31 y 32, sensación térmica de hasta 35, humedad en un 92%, punto rocío 22 grados, oleaje con altura estable, dos o tres pies, puerto abierto, todo tipo de embarcaciones, los vientos que se están registrando en nuestra zona conurbada, en calma, presión atmosférica, 1,015 milibares. Hoy nos levantamos tempranito, viendo el orto, iniciando nuestro día. Fue un orto muy espectacular, ¿eh? El día de hoy me gustó muchísimo, lástima que no tuve oportunidad de tomarle foto, fue a las 6 con 48 minutos y el ocaso de la puesta será a las 8 de la noche con 8 minutitos. En lo personal, me gusta mucho este horario, anochecer hasta las 8 con 8, perfecto. Hay más detalles de la información, no se vayan, continuamos. Baja probabilidad de precipitaciones, como puede ver, en un 10% y ahora sí, poca cobertura todos los días, viernes, sábado, domingo, casi casi nada de presencia de nubes, baja la probabilidad de lluvias, con una mínima que se mantiene entre los 24 y 25, y una máxima que aunque veamos en pantalla, de los 31 a 33, para el domingo se espera una sensación térmica que pudiera llegar hasta los 47, hasta los 47 grados, no, a los 37 grados centígrados, ya me fui a Sonora, no, allá no, eso fue el día de ayer en Sonora, 37 grados centígrados de sensación térmica. Atención con el sol y el calor estos próximos días, que no lo afecte, hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, continuamos.